Hola chicos, vamos a realizar el ejercicio de perspectiva y para poder lograr este ejercicio vamos a trazar lo que es un cubo rubik, el cubo rubik este cubo que tenemos que formar con las caras del mismo color. Comenzaremos trazando en tu libreta una línea de 14.5 centímetros esta línea trazala lo más centrado en tu hoja esa línea la vas a dividir en estas tres medidas, 3.5, 3.5 y 5 centímetros siempre de arriba hacia abajo en el primer punto que marcamos tenemos que trazar una línea hacia la izquierda de 4 centímetros y una línea hacia la derecha de 4 centímetros en el punto inferior vamos a marcar hacia la izquierda 3 centímetros y hacia la derecha 3 centímetros esta es la figura que nos tiene que quedar en nuestra libreta unimos los puntos exteriores y también vamos a unir estos puntos con el centro recuerda que tú debes de trazar muy suave en tu libreta porque vamos a borrar algunas líneas la figura te tiene que quedar de esta manera borra todas las líneas que ya no estamos utilizando vamos a dividir las líneas que forman nuestro cuadro a mí me marca 1.77 pero tú lo puedes redondear a 1.8 centímetros cada línea divídela en tres partes los puntos que vas a marcar también hazlos de una manera muy suave para evitar que tu dibujo quede marcado al final así es como debe de quedar ya que tenga los puntos ahora vamos a unirlos para formar la retícula de nuestra cara superior el siguiente paso es dividir la línea inferior en tres partes para eso haz la marca cada 1.3 centímetros ya que tenga las divisiones unimos los puntos que están en la parte superior con los puntos que acabamos de marcar en la parte inferior esto mismo lo vamos a hacer en la cara del lado derecho y para continuar estas tres líneas las vamos a dividir la primera línea la dividimos en 3.5 centímetros y a partir de ahí volvemos a marcar 3 centímetros la línea central la dividimos en 3 centímetros y posteriormente en 2.5 centímetros tengan cuidado de no confundirse con un punto que ya tenemos desde los primeros trazos una vez marcados los puntos los unimos y lo mismo lo hacemos del lado derecho la última parte de nuestros trazos es realizar los cuadros donde lleva el color nuestro cubo rubik estos cuadros son más pequeños a los que ya tenemos marcados lo importante es trazarlos y redondear las esquinas para darle un efecto más realista tienes que hacer esto en todos los cuadros que se formaron y rectángulos que tenemos en nuestra figura de esta manera te debe de quedar ya que lo tengas como se muestra en la imagen aplica muy bien el color para que te quede con un muy buen acabado una vez terminado puedes jugar con la perspectiva para ver cómo el cubo toma forma solo toma fotografía de tu trabajo y compártela tío 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 y Gracias por ver el video.